Chiquita Baila chiquita, baila, baila y no pares de bailar Ay, baila chiquita, baila, baila y no pares de bailar Hoy me pierdo en tu mirada, eres mi obsesión, tú conquistas a mi corazón Me enloquece tu figura, robas mi atención, tú le pones fuego a este amor Dame, dame tu cuerpo y salsa, dame, dame tus labios de bombón Dame, dame tu cuerpo y baila, ay, baila chiquita de mi corazón Gózalo, gózalo Y escucha como suena Y la guitarra Baila chiquita, baila, baila y no pares de bailar Ay, baila chiquita, baila, baila y no pares de bailar Mira como se ilumina el brillo en mis ojos Me derrito entero en tu sabor Mueve, mueve tus caderas, te toco y me rompo Soy tan frágil con tanto calor Oh, si lo bailamos tú y yo solito A este ritmo, bien pegadito Esto está bueno, esto está delicioso Ay, mira como yo me lo gozo Si lo bailamos tú y yo solito A este ritmo, bien pegadito Y que siga la rumba, rumba, rumba Baila chiquita, baila Baila y no pares de bailar Ay, baila chiquita, baila Baila y no pares de bailar Dame, dame tu cuerpo y baila Baila chiquita de mi corazón Dame tu picardía y baila Ay, dame, dame tu chispa corazón Baila chiquita, baila Baila chiquita, baila Baila chiquita, baila Baila chiquita, baila Baila chiquita, baila